No vamos a permitir que tomen a los vecinos de rehenes. Los cortes al transporte público no son contra el gobierno. Los cortes son contra la gente. Hay un gremio que le corresponde negociar paritarias, que es la UTA, con quienes se han negociado las paritarias y se ha llegado a un acuerdo en abril de este año. Los metros de loeados reclaman negociar paritarias, cosa que no pueden hacer. Fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni más ni menos, quien le falló en contra. Esta no es una discusión salarial. Se está discutiendo la afectación a un servicio público. En el día de hoy, la policía de la ciudad se hizo presente en las diferentes estaciones de la línea H del subte para garantizar que el subte funcione. La respuesta de los metrodelegados fue cortar las vías, fue impedir que los empleados del subte que querían trabajar pudieran hacerlo, y fue agredir a la policía, incluso a piedrazos. La mayoría de los empleados del subte quieren trabajar, y quieren trabajar con normalidad, pero muchas veces se ven impedidos por acciones violentas de esta naturaleza. Hubo 16 detenciones, por atentado y resistencia a la autoridad, y por la interrupción del servicio público de transporte. Venimos reforzando las líneas de colectivos que recorren los trayectos similares a las líneas del subte afectadas. Y en el día de hoy, hemos duplicado ese refuerzo. Además, ayer se ha lanzado una convocatoria a empleados del subte con experiencia como conductores, para reentrenarse y estar preparados para manejar las formaciones, en caso que las personas que corresponden no quisieran cumplir con su obligación. Esperamos que los metrodelegados reflexionen y terminen con estos cortes ilegales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!